De la fantasía Yo veo un mundo giusto Dí todos vivos En paz e en onestía Yo sueño de mí Que son siempre libre Como las nubes Que ponen En la humanidad El fondo al lágrima En la fantasía Yo veo un mundo claro Y aunque la noche Meno oscura Yo sueño de mí Que son siempre libre Que son siempre libre Como las nubes Que son siempre libre Meno oscura 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 Yo sueño de mí Que son siempre libre Meno oscura Meno oscura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!